Buen día, Cristina, ¿cómo te va? Acá estamos. ¿Todo bien? Está con Noni. Estamos con Noni. Yo también estoy con Noni. Yo me agoté tarde. Yo también me agoté tarde. ¿Daniel? No, yo estoy bárbaro. No siempre estás impecable. Sí, dormí 5 o 6 horas. ¿Con 5 o 6 horas ya estás? No, no me alcanza. Yo necesito un poquito más. ¿Solo un día 5 o 6? 7 horas. Sí, 6 horas. Hoy hablamos con Longobardi. Como los abuelos, boludo. Longobardi no duerme, Longobardi. Longobardi no duerme, es una lechuza. Es como Neustad. A veces meto siesta igual, ¿eh? Eso es clave. Siesta, un poco de reiki. Yo nunca jamás me pude... ¿Sabes reiki? Muy bien. Reiki, pará. Tema por tema. Jamás me pude concentrar para dormir la siesta. Mi personalidad no es para sí. No hace falta concentrarse. ¿A los ojos? No, no, no. Tienes que tomar alguna aditiva. No me duermo. Te pones un antifaz y no... Vos, reiki, tu personalidad no me daba reiki. Yo soy reikista a segundo nivel. Yo también. Los dos. De hecho, no sé bien qué es el reiki. Se puede hacernos un reiki radial, a ver. Y no es fácil. No, ahí tenés que concentrar. No te podés concentrar para dormir. No, poné tus manos sobre el micrófono. Claro, tenés ocho posiciones. ¿Qué es el reiki? A ver. Digamos, a ver, invocás la energía universal y te autocurás vos, ¿no? ¿Vas? No, no, sí. En teoría hay energía dando vuelta. El reikista lo que hace es dar esa energía en el cuerpo del otro. En el propio también. ¿Vos hacés reiki? Él puede dar reiki, sí, claro. Repetí tu categoría de practicante. Dos. Nivel dos. Hay tres niveles. Se dice practicio. ¿Cómo se dice? Practicante. Terapeuta. Reikista. Reikista. La señora es maestra de reiki. Ella me llevó y la verdad que hace muy bien y te sana. Sí, está bueno. Reikista. Vos, Lucas, tenés cara de reikista, ¿eh? Sí, sí, yo hago reiki también. Nivel dos también. De chico. No te rías, boludo, en serio. No estoy riendo. Sí, ya lo sabés. Estoy escuchando. ¿Nivel dos es alto o bajo? El uno es el más bajo y tres es el más alto. Claro. Estamos en internet. Es que el perfil de estos dos señores, lo que menos en mi vida iba a pensar es que eran reiki. Lucas juega ayuda también. Y tiene algún mantra. Y ahí se puede hacer con mantra o, por ejemplo, no sé, mi señora pone Claudio Márquez que te habla y te dice, bueno, nos relajamos, primera posición. Claudio María Domínguez pone. No, no, otro. No, no, Claudio Márquez. Claro. No, no, no. La verdad es lo tuyo. Domínguez es un... ¿U qué? Una persona. También espiritual. Bien, una persona. Para primera posición, etcétera, es porque es en una camilla. Primera posición arrancás. O sentado. Claro. Sentado en tu cama, arrancás pecho, corazón, empezás, serían tres minutos, ¿no? Más o menos tres minutos o lo que quieras. Daniel Fumega en YouTube, que hay un gozo para hacer Reiki. Después vas a los ojos, porque con la palma de la mano transmitís la energía que llega a tu cuerpo, después vas a la cabeza, a la parte de arriba, después a la nuca. ¿Esto a qué hora? Por ejemplo, tres de la tarde, cuatro de la tarde. ¿Y qué es lo más raro que te pasó practicando Reiki con alguna persona paciente? Sentir paz. Sí, mucha tranquilidad. Bueno, yo tengo una anécdota de haber ido a cubrir la final de la Copa Libertadores. River en 2015, que jugaron con Tigres. River fue campeón. Y había comido picante. Estaba destrozado y no me podía dormir. Y a la noche dije, bueno, lo único que se me ocurre es hacer Reiki y se me pasó el dolor. Ah, mirá. ¿Acá en Buenos Aires o en México? En Monterrey. O sea, te ayuda físicamente. Porque ahí hay una teoría que obviamente nosotros elegimos creer en eso y después lo hemos comprobado, por lo menos yo lo he comprobado, que es que todo lo que uno tiene a nivel de enfermedad es un desequilibrio energético del cuerpo. Ah, bueno. Si hay un virus que chupás, no es un desequilibrio energético. Bueno, bueno. También te puede decir que si vos estás bien de defensa, no te hace nada del virus. Pero bueno, suponete que... Me impacta escucharlo en este registro al señor Lucas Morando. Bueno, yo también tengo una vida muy profunda, claro. No sabía que eras tan energético. Es más, nos sentimos unos seculares, agnósticos, unos banales. Ustedes lean el título de Milley que acaba de matar a los políticos. No, y Milley acaba de decir... No, 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 vayamos. Ahora vamos, ahora vamos. Porque si no, claro, claro. En teoría todo es un desequilibrio energético. Como decía el compañero Avellaneda, vos cuando das Reiki vas a los chakras, que es por donde entra y sale energía del cuerpo. Exacto. Y aprovechas para dar energía, que supone que es buena. ¿De dónde viene esa energía? ¿Del sol, del ambiente, lo que quieras decir? ¿Del sol? Sí, bueno, sí, del sol, un montón de helado. ¿Del universo? Claro, dando vueltas. Somos energía nosotros. Después algunos te dicen... Yo da saludo al sol. No, algunos te dicen que cuando vos das Reiki en verdad lo que da son los fotones que vienen del sol, que es una cosa medio más técnica. La aplicación científica. La aplicación científica, que no hace falta. Nos estamos perdiendo un mundo. Sí, claramente. Claro, claro. No, pero hace bien, está bueno. Hay que tener tiempo, ¿no? Claro. Bueno, yo muchas veces me quedo dormido. Sí, te quedo dormido, claro. Claro. Está bueno. ¿Te vas a sentir bien? Está bien. ¿Y nos recomendás a Cristina y a mí? Sí, sí, claro. ¿Crees que para nuestras personalidades son tanto obsesivas? Sin duda. Johnny, por ejemplo, que está como loco, que ya quiere estar con la editorial de TN, le vendría muy bien. Sí, se mueve. Así está. No se puede concentrar así. Yo me relajo cuando termino de la radio, ya ahí. Vos tenés que cerrar los ojos y dejarte llevar, nada más. Y la sensación es muy linda. Pero pensar en que nada me quedo dormido. No tenés que pensar. No, no, no. Si cierro los ojos me quedo dormido. No, no. ¿Y cómo empezarías una sesión de reiki para Johnny? Hacele ahora. Bueno, acostándolos. Reiki, claro. ¿Pero es con piedras? No, no, no. Eso es otra cosa. Ah, no es piedras. ¿Te acostás? Hay enanos, no, Johnny, no. Te acostás en tu cama, tranquilo, te relajás. No, eso es un spa, Johnny. Claro. Se llama colmeña, ¿no? Y no tiene nada que ver. Te relajás. Es que era algo con piedras, ¿no? Hacés así. Mirá, te acostás en la cama, te relajás, dejás de pensar que de Michelli se hacen mal los cambios, por ejemplo. Dejás de pensar en todo lo que pasa, en los políticos en el país. Te relajás. Cuánto mide este, cuánto mide el otro. En cosas lindas, en algún campo, ¿no? Algún lugar que te guste. Yo te digo lo que me pasó ayer. Te transportás a ese lugar. Mucho, mucho más complicado. Ahí estamos escuchando música para hacer una sesión de reiki. Bueno, vos me tenés que recomendar después de lo que me pasó ayer, qué tipo de reiki necesito. Resulta que en un esfuerzo de gran producción que estoy haciendo por aprender a cocinar alguna que otra cosa, es muy fuerte esto, me compré una multiprocesadora. Ajá. Que para mí era como, no sé, era más fácil armar la casita de Barbie cuando era piba, ¿viste? Sí, claro. Llegó a la caja, tenía un montón de cositas que yo no tenía idea. Estaba viendo, era, no sé, ver álgebra. Entonces le digo, ayúdame, le digo a Luis. Y yo empiezo a sacar y me dice, Luis, cuidado, que corta eso. Ah, claro, sí. Es diferente tipo de cuchilla. Cállate que hice rebolear una cuchilla y me cortó, me cortó un pedazo del dedo del pie y empezó a salirme sangre y yo a los gritos. Un accidente doméstico. Decí que Petri sabe de defensa. Me curó, me agarró el pie, me tiró alcohol, agua oxigenada y me vendó. Entró un gendarme en la cocina que estaba parada. Me vendó. Me dio un militar y la curó. Gendarme durmiendo. No, no, no. ¿No sabés lo que yo era con la multiprocesadora? Todavía te debe doler, imagino. Y tengo el dedo. Bueno, ahora una pregunta intermedia. ¿Vos por qué considerás o asociás cocinar bien o cocinar algo contra una multiprocesadora? Ahí hay un tema que tenemos que explorar. Tienes que tener herramientas. Claro. Porque como toda persona que no cocinó en su vida busca cosas que la contengan. Claro. ¿Pero qué querés hacer? ¿Humus? Para mí era, bueno, es un asistente, me parecía. Está bien, es una buena manera de empezar. Imagínate que yo pienso en la cocina como cuando escribo, copio y pego, ¿me entiendes? Claro, claro. Vos leés para escribir. La multiprocesadora es como un editor, ¿entendés? Es un editor. Vos lo que tenés que buscar es algo que te gustaría cocinar, que te guste y hacerlo. Y no necesitás multiprocesadora. Bueno, pero la cabeza de uno funciona. Ah, obvio. Igual te ayuda. Vos sos reikista, yo hago estas cosas. No, está bien. Igual por los pies entra la energía y por las manos también, pero bueno, no llegamos a los pies en realidad. Pero tiene un dedo menos ahora. No, bueno, un poquitito. Pero te podría calmar. Tal vez te podría calmar estar relajada. Así que, claro. Y envolverte en esa energía. No se habla en el reikista. No, es muy lindo. No, 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 no. Ni om, nada. Nada. Así se habla. Yo una vez tenía una reikista, pero ella hablaba. Es como que me llevaba a un espacio mentalmente. Te decía, elegí un espacio. Concéntrate en tal cosa, en tal otra. ¿Ustedes hacen eso o no? No. Yo cuando hago... Es un reikista mudo. No, no, no. Es que supone que no habla. Mirá, les voy a contar algo rápido. La primera vez que tuve una experiencia así medio rara con todo esto, yo soy reikista por la señora mi viejo que me hizo reikista. Mira. Te hacen unos ejercicios de concentración y de relajación. Pero esto lo tienen que hacer alguna vez en su vida. A ver. Esto de hablar. Hay una persona que te induce y te empieza a decir, bueno, ahora pensá en la punta de los dedos del pie y después empezá a pensar en los talones. Entonces vos empezás a tomar conciencia del cuerpo. A sentir el latido. Y en un momento yo estaba así con los pies, con las manos puestas en el sofá y moví un dedo y sentía todo el tendón desde la punta del dedo hasta el codo. Mira. Porque estás concentrado en algo que, bueno, estás concentrado como... Estás focalizando. Totalmente. Y eso obviamente... Todo el objetivo de esto más allá del reiki es que vos vayas al presente y que no tengas la cabeza volando para afuera o pensando cosas. Está bien eso. Y eso hace muy bien. Son ejercicios de relajación, de meditación. Aparte, el problema de la ansiedad precisamente es que te fugás... Claro. Obvio. La gente ansiosa lo sufre. Al pasado y al presente... Vos tendrías que meditar. Al futuro. Yo me fugo al futuro. Sí, claro. Es el principio del... Cuando voy a estar acá haciendo tal cosa, ¿qué va a pasar? Se llama la anticipación ansiosa. Terrible, terrible. Y todos esos escenarios que nunca se dan, además. Que es lo más perverso. Claro, nunca pasan. No están bajo tu control. Claro, claro. ¿Qué va a pasar cuando...? Pero pará, eso es parte de nuestro laburo en realidad. Pero es parte de nuestro laburo. Es una deformación profesional. Porque vos estás viendo posibles escenarios. Lo que pasa es que yo por este tema le aconsejé a Johnny un curso para la ansiedad. Sí. Y no pude porque fue un día antes. No me agarres. Pero pará, hay que diferenciar, porque esta es parte del laburo nuestro. La otra es que te pase con cosas de tu vida. Claro. Ahí ya no podés disfrutar, no podés concentrarte. A mí me pasa con el laburo solamente. Claro. Es bravo ser ansioso, ¿eh? Es terrible. Bueno, ¿cuánto dura el reiki entonces en la sesión? En 20 minutos. ¿Cuánto nos cobras? No, lo hacemos gratis. Vos tenés un esquema de ansiedad importante. Yo vivo ansioso, claro. Por eso empecé a hacer todo esto, para poder bajar un poco al presente. Pero es nuevo esto en tu vida, ¿no? No, no, de los 20 años. Mirá, tuve que llegar yo para descubrir. Para descubrir. No, no, no sabía. Sí, lo hemos hablado. El registro que hay en Lucas. No me acordaba, no me acordaba. Ah, no, pues claro, no le hablás de la coparticipación, no te escuchas. Y la pará, ¿no podés dejar el cigarrillo con el reiki? Claro. Debería, pero la posta nunca... El tema es si quiero no dejar de fumar. Y tiendo a pensar que no quiero. Entonces tengo que convencerme que quiero dejar de fumar. ¿Sabés que lo que acaba de decir es una gran verdad? Porque mucha gente que quiere dejar el cigarrillo, lo quiere dejar porque le dice el médico, porque le dice el hijo, porque le dice la familia. Si no estás convencido. Es un drama. No lo dejás. Sé que cuando tenga la voluntad lo voy a dejar, pero ahora como que me está costando. Chicos, me voy a hacer reiki. Bien. Un ratito. Cuidado, volvé. Volvé. Si a la noche no está, viste. Era reiki.